Cuidado su chatea, hay cazadores en el área Cuidado, rifle Me dieron How about this one? Do you like it? How about this one? Me lo limé a uno De municiones ¡Derribado! ¡Tacha uno! ¡Bien! ¡Uno menos! ¡Nadie se recupera de eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo va? ¿Qué es Juan? Bien, lo tengo. 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 Bien, lo tengo.